Organizaciones sociales presentaron acciones de protección para impedir la privatización del Banco Central. Denuncia Organizaciones sociales presentaron varias acciones de protección en la Corte Constitucional para impedir la privatización del Banco Central del Ecuador, que según informaron, es parte de la agenda impuesta por el Fondo Monetario Internacional al Ecuador. Acción Jurídica Popular, Centro de los Derechos Económicos y Sociales y el Observatorio de la Dolarización presentarán en varias provincias del país de manera simultánea estas acciones. Critican que parte de los condicionamientos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario consta la reducción del tamaño del Estado, el despido de trabajadores públicos, el aumento de tres puntos del IVA y una reforma al Código Orgánico y Financiero. Sobre esta última condición, los accionantes demandan que buscaría la supuesta independencia del Banco Central, pero recalcan que en realidad implicaría entregárselo al sector financiero privado, impidiendo usarlo para contribuir en la superación de la crisis sanitaria y económica. Explican que esta independencia del Banco Central violaría el artículo 303 de la Constitución. Además, rechazan que el gobierno buscaría designar un nuevo directorio del Banco Central, compuesto por representantes del sector bancario privado, retomando el esquema de funcionamiento de los noventas, que terminó en una de las peores crisis de nuestra historia reciente. Sobre este tema, Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. Siete de la mañana con diez minutos. Qué bueno que las organizaciones sociales asuman la responsabilidad, que deberían asumirla quizás un buen número, por no decir todos, porque eso es imposible, tomando en cuenta además que hay sectores y candidatos interesados en que esto así suceda, pero uno esperaría que una gran mayoría de los dieciséis postulantes a la presidencia de la República se pronuncien sobre las intenciones de nuevamente devolverle a los bancos y al sector privado el manejo del Banco Central del Ecuador. Sobre todo tomando en cuenta que ya en sus manos, ya en sus manos, el Banco Central del Ecuador fue utilizado como caja chica para el salvataje bancario que costó miles de millones de dólares, por lo menos ocho mil millones de dólares en el salvataje aquel del año noventa y nueve, y que eso además costó miles de vidas de ecuatorianos, que decidieron migrar. Otros tomaron decisiones un poquito más fatales, como suicidar, después de que el gobierno de Maguat y los señores banqueros decidieran hacer con los ahorros polvo y devaluaran nuestra moneda a veinticinco mil por dólar. Ahora están intentando nuevamente regresarnos a ese modelo nefasto que ya dio pésimos resultados y parecería que una gran mayoría de nuestra clase política está desentendida de aquello. No dicen mayor cosa, salvo algunas decepciones, sobre todo críticos, académicos, especialistas en materia económica, que son conscientes de la gravedad de este problema y también parte de la población que sufrimos, digo sufrimos porque no sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí, por mi edad, ya estoy cerca de los 40 años, mi familia sufrió también por el congelamiento de los depósitos. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes también les pasó lo mismo. A mis padres dos bancos les congelaron sus ahorros y perdieron una buena parte de su capital que habían tenido ahorrado. Yo por lo menos soy de los que creo que el Banco Central del Ecuador no debe pasar a manos privadas y por eso les decía que hay pocos voceros que en este momento están haciendo conciencia de la gravedad de este asunto y por ahí puedo citarles a varios, el economista Marco Flores, el economista Diego Borja, Vitor Hugo Villacrés, Carlos de la Torre, Juan Pablo Jaramillo, son de los economistas que nos están alertando del riesgo, del riesgo que correría el país, del riesgo que implicaría para el manejo de las finanzas del Ecuador, que nuevamente el Banco Central pase a ser manejado por entes y por sectores y representantes de lo privado. Ya recordarán ustedes cómo durante el gobierno de Mawad, que fue además un gobierno financiado por banqueros, financiado por el señor Aspiaz, un propietario entonces del Banco del Progreso, incluso el señor Mawad y todo su conjunto de seguidores, como por ejemplo Ramiro Rivera, que hoy está, digamos, convertido en un gran analista político, olvidándose de que su gobierno quebró este país, va a dudar de que se le atribuye, digamos, la aplicación de la dolarización, que ha sido un sistema monetario que nos ha permitido tener cierta estabilidad. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos, como el de Mawad, posteriormente en Ovoa y los que han seguido, no han tenido la capacidad de jugar, de devaluar con la moneda, lo cual también, desde otro punto de vista, también implica una desventaja, sobre todo cuando pretende ser competitivo con países vecinos como Colombia y como Perú, que sí tienen esa posibilidad, que manejan su propia moneda. Entonces, salvo estas excepciones de estos economistas que están, digamos, más vinculados con lo social, que no tienen intereses de que, en efecto, el Banco Central regrese nuevamente a ser manejado por el sector privado, son quienes ponen las voces de alerta y son quienes están generando un llamado a la conciencia para que la clase política no adopte estas decisiones. Y peor aún, en esta coyuntura, porque este gobierno, el gobierno de Moreno, este gobierno que ni siquiera ha podido asegurar al pueblo ecuatoriano la importación de vacunas, con certeza, porque nos dicen una fecha y después la cambian y hacen lo que les da la gana y nos siguen mintiendo, este gobierno ya cuando está de salida pretende, a través de una reforma económica urgente, cambiar las reglas del juego para el Banco Central y decir, vamos a devolverle la autonomía del Banco Central. Pero quieren devolverle la autonomía, ¿la autonomía de quién? Del Estado. Pero no le van a dar autonomía, porque le van a pasar a manos privadas. Y eso tampoco es que le da y le baña de autonomía al Banco Central. Más bien le condiciona. Insisto, creo que haciendo un poco de memoria, todos los ecuatorianos, y si los más jóvenes no tienen, igual, en su memoria más corta, lo que sucedió, googleen, ¿no? Es muy sencillo, averigüen con sus padres, pregunten a sus abuelos, ¿qué fue lo que sucedió a finales del siglo pasado? ¿Qué fue lo que sucedió cuando el Banco Central era manejado como la caja chica del sector privado? Cuando el Banco Central era utilizado para el salvataje bancario. Y hoy, y hoy que se pretende, que se pretende entregar apenas mil millones de dólares a un millón de madres y de familias pobres en este país, ponemos el grito en el cielo. Hoy, 2021, 2021, se habla de entregar por una sola vez mil dólares a un millón de personas y familias pobres. Eso significa mil millones de dólares. El salvataje bancario de este país le costó más de ocho mil millones de dólares. Pero estos sabios de la economía y esta clase política que ya gobernó durante los años noventa, durante inicios del siglo, de este nuevo siglo, pretende darnos clases de cómo manejar la administración pública, de cómo manejar la economía, cuando fueron ellos los causantes y quienes provocaron el descalabro financiero del Ecuador, quienes pulverizaron los ahorros de miles, de millones de ecuatorianos, quienes provocaron una diáspora impresionante que rompió familias, que destruyó hogares, que quebró familias, que también provocó, como yo les decía hace unos minutos suicidios en este país, algo muy parecido a lo que provocó el gobierno de De la Rue en Argentina, durante el corralismo. Volver a eso me parece que sería nefasto. Y qué bueno que las asociaciones, que organizaciones de la sociedad pongan esa voz de alerta y que este gobierno no pretenda, sobre todo como lo han alertado algunos actores políticos, como Esteban Albornoz, como Pavel Muñoz, como algunos otros, durante los días anteriores, que este gobierno, que está de salida, pretenda en este momento en que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, estén a cefalía, porque están dedicados a la campaña, meter esta reforma a las finanzas públicas para volverle, para privatizar también al Banco Central por el Ministerio de la Ley. Lo cual sería tomar una decisión de trascendental importancia a espaldas de la mayoría del pueblo ecuatoriano.